Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 2 de enero de 2020 y para el estado de Hidalgo se esperan incrementos en las rachas de viento debido a remanentes de la quinta tormenta invernal. Vamos con las noticias. Una menor de edad perdió la vida y nueve personas resultaron lesionadas en un accidente automovilístico que se presentó sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de la colonia Santa Matilde, donde se vieron involucrados vehículos la tarde de este miércoles. Este sábado 4 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su primer visita oficial de 2020 a Hidalgo. El jefe del Ejecutivo Federal encabezará en Tenango de Doria el diálogo con los pueblos Otomí y Tepegua. Mediante dicho ejercicio, López Obrador busca conocer las realidades y aspiraciones de vida de las comunidades originarias de México, así como plantear soluciones y alternativas para construir de manera conjunta políticas y acciones que permitan generar desarrollo y bienestar integral de estos sectores. La noche del 31 de diciembre pasado, personal de Protección Civil de Mineral de la Reforma realizó un paro de labores debido a cambios en las guardias sin previo aviso, ya que según los socorristas, trabajan en malas condiciones. Hasta el tercer trimestre de 2019, Hidalgo no alcanzó la meta de generación de empleos formales acumulados, pues de los 20.475 planteados, solo se logró el 36%, según la Organización de la Sociedad Civil México Como Vamos. El Estado creó 7.919 trabajos formales. En el número 397 del Periódico de Ofertas de Empleo, que se publica dos veces al mes de manera digital, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo ofrece 422 puestos para los habitantes de la entidad. La publicación oferta trabajo de vendedor, asesor en distintos rubros, ayudantes, asistentes, mecánicos, tablajeros o profesionales licenciados en administración, contaduría, ingeniero civil o industrial. No olviden abrigarse bien y si aún están de vacaciones, disfrútenlas mucho, encompañada de la información oportuna de Criterio Hidalgo.